Perfecto, pues siempre interesante escuchar a Vicente Moreno, dar una masterclass de tranquilidad, de sapiencia y sobre todo de plantearle el escenario hoy ante el Betis muy parecido, solo un cambio que hizo ante el Atlético de Madrid con ese descuento que ya ha comentado Eduardo Carrillo, minuto 98 es cuando encaja en el gol Manera de jugar, hoy lo hemos enfrentado a los dos equipos, español y Betis, para que puedan entender lo que comentábamos anteriormente de esos rectángulos amarillos en las bandas, seguramente veamos ese 1-4-3-3 que tan buen resultado le dio hasta ese fatídico minuto 98 para lo siguiente, lo más interesante de todo es el intento de superioridad en el centro del campo con tres futbolistas muy atentos a Melendo, jugador que ya hemos salido a colación en temporadas anteriores cuando el español estaba en primera al canterano, muy buen manejo de balón junto con Darder, interesante Morlanes, Manu Morlanes, él es del Almería del Villarreal entre otros equipos, tres jugadores que el propio míster Vicente Moreno ha comentado que le encanta porque dan equilibrio y dan mucha velocidad, ahí tiene que ser Fekir el futbolista que ayude un poquito dado que Canales iba a estar en la banda izquierda, tiene que enfrentarse a Oscar Gil, Oscar Gil lateral muy profundo, vertical y Alex Vidal, duelo de velocistas en la banda izquierda nuestra, diestra del español un dos contra dos que hay que maniatar seguramente con la ayuda de Guido y luego en la otra banda izquierda, Adrià Pedrosa, un futbolista también canterano que debutó curiosamente contra el Betis en 2018, al que va a tener enfrente a Rodri hacia atrás Rodri trabaja muchísimo, es un jugador que siempre se sacrifica lo que ocurre que si Bellerín se proyecta un ataque al mismo tiempo que Rodri podemos tener bastantes problemas, porque el fútbol B en Barba, el jugador que juega normalmente en la izquierda, es de abandonarla para venirse hacia el centro en definitiva, una batalla táctica Isidro, en las bandas puede estar la clave hoy fundamental el trabajo defensivo tanto de Guido Rodríguez como de William Carballo para ir hacia los costados a ayudar y lo más importante, hay que recordar que este español recibe muchísimos disparos, si conseguimos que la transición sea rápida y busquemos a William José en el área rival, tendríamos muchas opciones Bueno, pues los aspectos a tener en cuenta en relación a esa alineación titular primero Muy bien, está claro.